Y Pfizer acaba de anunciar que su vacuna de refuerzo sí, sí protege contra Omicron, la nueva variante del coronavirus. Esta aclaratoria se da justo cuando científicos se apresuran para identificar el alcance de esta cepa, que aparentemente es más contagiosa, pero menos severa. En vivo, desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene toda la información y también tiene los últimos detalles de esta batalla legal por los mandatos de vacunación a nivel nacional. Adelante, Socorro, nuevamente contigo. Buenos días. Muy buenos días, Alan. ¿Y qué te parece si comenzamos precisamente con esa batalla legal? Se trata de un juez federal de Georgia que está desafiando literalmente el mandato del presidente Biden con relación a la vacunación. El juez bloqueó temporalmente la orden que obligaría a los negocios privados a vacunar a todos sus empleados contra el COVID. Pero fíjate que no solamente el juez es desafiante. También Alabama, Indiana, Georgia y tres estados más pues se han unido en una demanda contra el gobierno para anular el mandato. Vamos a tener esa información, por supuesto, conforme vayan pasando los días, pero sí tengamos en cuenta que estos estados son republicanos. Y bueno, mientras esto está sucediendo en las cortes, en los hospitales te cuento que cada vez llegan más personas infectadas por la variante Delta. Y aunque en este momento la palabra Omicron está capturando a los titulares de todo el mundo, aquí en Estados Unidos, como lo estás diciendo, pues los médicos aseguran que no es más peligrosa que Delta, pero sí más contagiosa. Y bien, Pfizer acaba de decir que la tercera vacuna pues ayuda a mantener a las personas con más anticuerpos y puede proteger mejor a los vacunados. Este es el reporte, son noticias esperanzadoras, sobre todo en esta época de invierno. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes. Exactamente, gracias, gracias Socorro Cruz por este informe en vivo desde Los Ángeles. Un abrazo.